Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sin ser, de donde querés en la palma Yo soy un hombre sin ser, de donde querés en la palma Yo soy un hombre sin ser, de donde querés en la palma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guajira, Guajira Guajira, 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 Guajira